Hola amigos un saludo. La mosca que voy a montar hoy es una mosca conocida como las saltonas. Saltonas porque tienen dos partes muy diferenciadas del cuerpo y doble ala. Son moscas que se utilizan al sereno o que se utilizan ya prácticamente a la caída de la tarde cuando vuelan esos tricópteros y que son muy conocidas por los pescadores. Hay muchísimas imitaciones que hacen la segmentación del cuerpo en diferentes tonos desde la famosa sarnosa hasta otras con hombres muy curiosos. Hay muchísimas imitaciones. Esta es una variante personal. Estoy utilizando dos tipos de seda. Una seda de un tono anaranjado que es la que voy a utilizar en la parte de atrás del cuerpo que se da Buttermann. Es el 350 pero bueno es un color tipo naranja, butano, una cosa parecida a esa. Y en la parte delantera pues va a ser un tono rojizo. La brinca que voy a utilizar va a ser la misma seda de montaje que es de color burdeos, con ese tono rojizo de vino. Bueno, ahí voy a utilizar ahí esta seda si no tienes los dedos bien, pues la verdad que te juega a pasadas porque se te aterriza. Bueno, formamos un poco ahí el cuerpo, la parte trasera. Bueno, y con la propia seda de montaje hacemos la segmentación y bloqueamos ahí. La pluma que vamos a utilizar es una pluma de tono rojizo de gallo de león y podemos utilizar alguna otra pero la que mejor le va es estos tonos rojizos así en colores, colores muy muy vivos, ¿no? Vale, la otra seda es la, es esta, yo estoy utilizando un 155 de ese tono así rojizo pero bueno en tonos parecidos se pueden utilizar. Ya tengo cortado un mechón, un mechón del de fibras de león y la dejamos que sobresalga un poquito por la parte de atrás, esto va a ojo. Apretamos ahora un poco más y repartimos cortamos el exceso, voy a apretar un poquito más para que quede bien fijado y lo que voy a hacer es levantarla yo no hago mucha pared porque la verdad tampoco me sale muy allá en esto hay maestros el león son especialistas, montadores que les sale de maravilla yo soy un mero aficionado y se nota bueno repartimos ahora un poco vemos si nos ha quedado más o menos bien yo creo que sí y llevamos un poco hacia delante vale tenemos una hebra de ese tono rojizo que os he dicho y la fijamos ya en la parte delantera esta lo vamos a dejar ahí atrás pues nos va a servir la propia seda de montaje nos va a servir también para hacerle hay una brinca y bueno vamos hacia delante formando aquí otro otro tono que la verdad que es muy muy atractivo darle dos tonalidades ahí sobre todo en estos colores aquí me estaba volando por ahí un trocito en estas dos tonalidades de butano rojizo luego hay otras imitaciones que utilizan mucho el tono paja vieja con marrón esta pues bueno pues yo la utilizo ahora la estoy montando porque tengo dentro de nada un una bajada al río y bueno pues voy a intentar probar con esta mosca que me ha resultado eficaz en el mes de mayo aquí en mi zona y bueno pues voy a voy a ver cómo cómo se comporta ahora si me da alguna alguna picada eso es lo que deseo bueno llevamos hasta la parte de atrás ahí bloqueamos y cortamos esa parte y con la propia seda pues hacemos la segmentación y bueno voy a bloquear un poco ahí para poner el otro la otra pluma tengo ya un mazo y le vamos a dar un poquito la parte delantera es la pluma es más grande y que sobresalga un poco igual al principio fijamos un poquito con con un poco de suavidad sin apretar en exceso y reparto un poco la pluma yo luego sí que voy a también a calzarlo por detrás ahora ya aprieto un poco más y quito quito toda esa zona de fibras y ya fijo un poquito más fijo un poco más fijo un poco más dándole un poco ya de forma a la cabeza y yo ahora sí que voy a a calzar para que se me diferencie aquí en las dos zonas llevo un poco hacia adelante mojándolo pues sale un poco mejor ahí está más o menos y ahora ya vamos a calzar por detrás aquí hay especialistas que hacen paredes perfectas pero bueno utilizando esta técnica pues también conseguimos que nos quede abierto la pluma ahí nos ha quedado ya bastante abierto luego podemos eliminar parte de la pluma que veamos como esta de aquí que consideramos vamos que se nos ha girado esa es la realidad se nos ha girado porque yo lo no le he apretado ahí del todo como debe ser pero bueno muchas veces hacemos imitaciones y cuando hacemos ya dos o tres la tercera nos sale mucho mejor vale la giro un poquito ahí ahí está y ahora ya sí que remato un poco con la cabeza mejor es una mosca que al llevar al llevar dos dos zonas de pluma diferenciadas pues hay que hay que controlar los espacios la verdad muchas veces a la primera pues no te sale hemos rematado el nudo final limpiamos un poquito comprobamos ahí como nos queda queda bastante bastante grande la verdad que es una imitación de en realidad de un de un tricóptero que a la caída de la tarde pues bueno pues están ahí haciendo esos vuelos esos saltos golpeando así el agua de ahí sale lo de saltona y bueno pues es muy una mosca muy atractora por así decirlo ¿no? la tenemos ya acabada quería volar ella solita bueno ahí la tenemos y es una mosca que espero que dé buen resultado en el río tengo otras también montadas en otros en otros tonos y bueno pues son más o menos similares con los dos tipos de cuerpo la pluma es muy parecida siempre en ese tono más o menos rojizo y bueno ahí tenemos nuestra nuestra saltona un saludo amigos gracias Gracias por ver el video